Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están, muchachones? El día de hoy yo encantado de poder tenerte en este nuevo video de Reaccionando al Cabello de... Y en esta ocasión voy a estar reaccionando al cabello de alguien que me han pedido muchísimo, que es Kanye Reeves. Creo que se llama así, espero estarlo pronunciando bien, pero... Kanye Reeves, Kanye Reeves, su apellido es algo medio complicado y su nombre también de pronunciar. Pero bueno, el chiste es que hoy voy a estar reaccionando a una de las personas que me han dicho que me parezco muchísimo. Es una de las personas más comentadas aquí en mi canal, que me parezco a él. Entonces creo que es justo y necesario que yo reaccione al cabello y al estilo de él. Entonces quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas cuál es mi opinión, mi reacción y qué podríamos aprender de él en este video. Y no olvides suscribirte a este canal si es que es la primera vez que ves uno de mis videos. También no olvides seguirme a mí en Instagram y ahí estamos en constante contacto porque siempre, tanto aquí en mis videos como en Instagram, te estoy compartiendo más contenido para que te dejes crecer el cabello mucho mejor y se te vea mucho más bonito, hermoso, saludable. Así que suscríbete y sígueme en Instagram en este momento. Y pues bueno, vamos ahora a mi celular donde aquí tengo algunas fotos de él donde podemos ver prácticamente varias etapas de su juventud, de su adolescencia. Bueno, no sé su adolescencia, pero sí, por lo menos de su juventud hasta llegar a la edad que tiene actualmente. Esta fotografía, por ejemplo, creo que es de cuando hizo Matrix y eso fue hace muchísimos, muchísimos años porque yo era un niño cuando vi esta película. Pero por lo que podemos ver, el estilo de él es un cabello, pareciera aquí, que es un algo delgado, pero a pesar de que es un cabello delgado, pareciera que es un cabello rebelde. No se ve que se le acomode bien. O por lo menos el estilo quizás que él quiere llevar es como medio relajado, sin un peinado en específico, un peinado o despeinado, podríamos decirlo. Pero pareciera un cabello delgado y rebelde, donde la parte silla de su cabello se levanta por todas partes. No tiene un estilo particular, pero para él se le ve muy bien. Creo que me gusta cómo se ve. Pero bueno, vamos a ver la transición y los diferentes cortes y peinados que va teniendo más adelante. Wow, aquí podemos ver quizás un Kanye West más adulto, más crecido, donde vemos que se rapó. Y aquí tenemos otra fotografía donde se rapó también. No sé si fue antes o después, pero parece que está más maduro en esta fotografía. Me gusta mucho cómo se ve con el cabello rapado. Sinceramente, creo que destaca muchísimo las facciones de su rostro. Lo hace ver muy bien, muy atractivo se ve en estas fotografías con el cabello rapado. Entonces creo que también le queda muy, muy, muy bien el cabello rapado. Sinceramente, entre la fotografía anterior y el peinado rapado, me gusta más cómo se ve en estas fotografías. Se ve más agresivo, más varonil. Entonces creo que me gusta mucho cómo se ve con este rapado. Ok, esta fotografía podemos ver que ya es un tanto más crecido, más grande. No sé cuántos años tendría aquí. Y podemos ver cómo regresa a ese estilo que tenía en Matrix, más o menos. Podemos ver cómo los lados los tiene cortos, cómo nos pareciera que es de cabello delgado, pero al mismo tiempo se ve algo grueso. Es como delgado o rebelde, como les digo, porque no se ve que se ve un cabello muy grueso, pero tiene características como de cabello grueso. Por ejemplo, yo soy de cabello grueso y en el momento en que llevo un corte muy corto, quizás un estilo más o menos como el de él, se me llega a poner el cabello muy parecido a lo que él tiene en los lados. La parte de aquí, la parte de arriba también de su cabello, se ve como un tanto, pues, como si no tuviera un estilo particular, pero también se ve como si estuviera recién levantado, como si no estuviera bien peinado. Se ve bien, pero sinceramente no me agrada tan. Aquí tenemos otra fotografía, yo creo que es de Matrix también, por lo que podemos ver un poco los colores. Y esto es unas fotos antes. Aquí podemos ver cómo tiene el cabello un poco más largo de lo que lo tenía en la primera fotografía que vimos de Matrix, pero aquí se le acomoda mucho, mucho mejor. Como les digo, creo que tiene el cabello rebelde, porque para las personas que tenemos el cabello rebelde, un punto medio en nuestro cabello es muy complicado. Ya sea que lo tengamos muy, muy, muy corto, o lo tengamos algo largo. No lo podemos tener medio ahí, sino que algo larguillo tiene que estar. Entonces creo que aquí se le ve muy bien el corte, se le ve muy bien el peinado. Igual esta fotografía creo que es cuando está joven. Sinceramente, como les digo, en él no he seguido mucho su carrera, no he seguido mucho como una línea, como en otros reaccionando a diferentes famosos, porque él ha estado en Matrix, ha estado aquí, ha estado allá. Entonces vamos a ir viendo así como brincando en edades y en fechas de su peinado y su corte. Pero aquí podemos ver que tiene ya el cabello largo. Sinceramente me gusta como lo trae peinado aquí, como les digo, ese cabello rebelde al parecer. Entonces se le ve bien el cabello más largo o corto, como lo vimos rapado. Pero aquí creo que va muy bien, incluso con esa imagen que tiene como rockero, como desenfadado, le queda muy bien. Esta también chaqueta de cuero, se ve muy bien. ¡Guau! 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 Aquí podemos ver una fotografía de él de cuando era joven con el cabello largo. Y aquí puedo ver donde ustedes dicen que me parezco a él. Sinceramente, cuando yo tenía el cabello largo, creo que sí me parezco a él. Estoy sorprendido de que si alguien me enseña esta fotografía de lejos, pensaría que soy yo mismo, simplemente porque el peinado nunca tuve yo ese estilo de librito pareciera o línea en medio cuando tenía el cabello largo. Pero sinceramente sí veo un gran parecido. Los ojos nos parecemos mucho. La parte de aquí también, los dos somos de rostro alargado, delgado. Hasta cierta parte, hasta la nariz podría decir que nos parecemos un poco. Estoy sorprendido con el gran parecido que tenemos. Cuando él era joven, quizás tendría más o menos la edad que yo tengo ahorita. Y el cabello largo... ¡Guau! O sea, en verdad, el cabello largo a él siendo joven se le ve increíble. Es de las cabelleras más hermosas yo creo que he visto en una persona y que le queda el cabello largo por completo. O sea, él joven con esa cabellera se le ve increíble. Estoy impactado de lo bien que se ve. O sea, en verdad creo que nunca había visto a alguien que se le viera tan bien el cabello largo como a él. O sea, de verdad, se le ve increíble en esta fotografía. Esta fotografía ya vemos unos cuantos años más avanzado. Ya no tiene el cabello largo, tiene el cabello corto y regreso al mismo punto anterior. Estamos viendo que sí, está un tanto más larguillo de aquí. Está arreglado de la parte de los lados. Pero la parte de arriba no me gusta. Sinceramente estoy como teniendo un conflicto con él, con el cabello corto, por lo que me estoy dando cuenta. No me gusta cómo se ve con el cabello corto. O sea, se sigue viendo bien, se sigue viendo atractivo, se sigue viendo galán, se sigue viendo muy bien. O sea, sigue viéndose guapo, se parece a mí, claro, no es cierto. Pero se sigue viendo bien. Pero sinceramente no me agrada con el cabello corto. Y se ve como les digo, medio rebelde, medio despeinadillo ahí, que se ve bien ese estilo, pero no me gusta cómo se ve él. ¡Guau! Esta es otra fotografía yo creo que de él de cuando era joven. Y yo creo que es antes de la fotografía que vimos hace rato con el cabello largo. Y aquí él estaba viviendo su proceso, dejándolo crecer. Y podemos ver que él está prácticamente aquí en la etapa casco. Él está en esta etapa, en este punto donde nuestra cabeza parece que trae un casco puesto, pero aún así lo está rockeando increíble que año. O sea, se le ve muy bien, no se le ve un casco demasiado voluminoso, no se le ve un casco mal, su cabello se le ve saludable, se le ve... Estoy sin palabras, la verdad. O sea, en verdad estoy sin palabras. Yo creo, como les digo, pocas personas de las que hemos analizado aquí con el cabello largo, me han dejado sin palabras. Siempre tengo algo que decir, pero con él no hay nada que decir. No, 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 no puede existir, no puede existir alguien que le quede tan bien el cabello largo, o sea, y él le queda perfecto el cabello largo, su tipo de rostro, su cabello, en verdad hay algo que haga mal este hombre acaso o que le quede mal. Esta es otra fotografía, vemos, de cuando era joven, de yo creo que de la misma sesión de fotos pasada, donde tenía el cabello corto y se le ve el cabello como estilo casco, en la etapa casco, y aún así creo que se le sigue viendo bien. No, en verdad, en verdad, me estoy enamorando de este hombre y su cabello, la verdad, o sea, sinceramente, esa cabellera es hermosa, perfecta, no puedo decir mucho, no puedo decir nada, nada, nada de este hombre. No, 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 y aparte todo es un coqueto, de seguro es un rompecorazones, ahora entiendo por qué varias de mis amigas están enamoradas de él, pero es que como no, con ese cabello, con esa sonrisa, con esa mirada tan coqueta que tenía y que de seguro sigue teniendo actualmente. Vean esta fotografía, como les digo, estamos brincando en fechas y en edades, pero esta es una fotografía que el cabello se le ve mucho mejor y corto y creo que va de acuerdo a su tipo de rostro. Aquí vemos que tiene el cabello corto, lo sigue teniendo la parte de arriba como algo picudilla, pero se le ve mucho mejor que los otros cortes que vimos anteriormente donde tenía el cabello corto. Sinceramente me gusta mucho más, se le ve un corte mucho más limpio que va de acuerdo a su rostro, que lo hace ver muy bien, que no lo hace ver descuidado. Yo creo que este corte está perfecto para él o para los tipos de rostros o cabellos como el de él, que quieran tener una imagen limpia, una imagen muy masculina y que quieran verse atractivos. Creo que sinceramente un corte como el de él, para las personas que sean de cabello delgado y rebelde, les queda perfecto. Y aquí ya lo vemos un poco más maduro, un poco más crecido y seguimos viendo que sigue teniendo el cabello corto, pero lo sigue teniendo un poquillo largo. Entonces, como les digo, él, el tipo de cabello, tipo de rostro, me gusta como se le ve más largo que lo corto que tenía en las otras fotografías. Y aquí ya vemos un Kianyu ya más maduro, ya prácticamente en el estilo que lo está teniendo actualmente. Sinceramente sigo pensando lo mismo, que se le ve bien. Él, por ejemplo, podemos darnos cuenta que tiene entradas, aquí entradas y se le sigue viendo muy bien el cabello, porque muchos de ustedes, muchachones me preguntan si tengo entradas, me puedo dejar el cabello largo, cómo se me ve el cabello largo con entradas. Miren, aquí tenemos un ejemplo, una persona con entradas y se le ve muy bien el cabello largo. También creo que las entradas no están tan prominentes, no es como que lleguen hasta acá, a la mitad de la cabeza, sino que llegan ahí enfrentito y se le ve muy bien el cabello largo con entradas. Aún así. Vean esto, es que es que brincamos de diferentes edades y aquí vemos que aún tenía entradas. Aquí podemos ver que tiene unas ligeras entradas. Yo creo que prácticamente la mismo nivel que yo tengo ahorita. Bueno, no tengo tantas entradas, se podría decir yo. Bueno, poquillas ahí están como marcadillas aquí, pero siento yo que se le ve increíble el cabello. Yo, yo, es que en verdad nunca había conocido, nunca me había puesto ni siquiera a analizar el cabello de él en todas las etapas. Yo nada más lo había conocido ahorita como está, pero como sale en John Wick, por ejemplo, pero nunca me había puesto a ver fotografías de él de cuando era joven y sinceramente su cabello es increíble. Y ahora entiendo por qué muchas personas admiran su cabello. Muchos de ustedes, muchachones, me pedían un video reaccionando a su cabello y es que sinceramente es una de las personas que ha tenido el cabello. Un cabello largo increíble desde su juventud. Y esta es otra fotografía donde vemos un caño igual como en sus, no sé cuántos años tendrá ahorita, pero quizás aquí tendrá unos 30, 40 años, unos 30, yo creo, quizás 30 y tantos. Y aún así el cabello, como les digo, este tipo de cabello, este tipo de rostro, pues entre más largo lo tengan mejor y se le ve bien aún así aquí el cabello. Y este ya es un caño quizás en sus 40, en sus 30. Aquí parece un Jesucristo. Digamos que él ya está en la etapa Jesucristo. Y se le ve increíble el cabello. O sea, no, o sea, no, no tengo, no tengo nada que decir. O sea, se le ve increíble. Ya, o sea, es un Jesucristo moderno, un Jesucristo con un buen estilo. Ya, aquí regresamos a unas cuantas años atrás otra vez. Y aquí vemos como su cabello está en esa etapa de transición entre casco y dora, porque el cabello ya le llega más o menos a la oreja y anda más o menos. Pero aún así el cabello se le ve increíble en este punto. Como les digo, admiro muchísimo lo saludable y lo bonito que se le ve su cabello. O sea, eso es lo mucho que yo admiro que se le ve hermoso ese cabello. Quisiera, así como ustedes me piden consejos a mí, yo quisiera saber qué utilizaba el caño en esos momentos. Para ello estarlos utilizando desde este punto. Y este es otra fotografía de caño de el cabello. Es un cabello igual largo y como de librillo. Como vemos, el estilo que él ha tenido y mantenido con el cabello largo durante todos los años, desde que era joven, ha sido como un estilo de librillo partido el medio, pero largo como Jesucristo. Y aquí se le ve bien el cabello, las puntas, todo es perfecto este hombre. Y esta fotografía es igual de el joven con el cabello largo. Aquí podemos ver que hay un cambio en el estilo. No lleva el cabello largo partido a la mitad, sino que lo lleva largo. Largo y como agarrado igual de este punto. Aquí podemos ver cómo se le ve la vueltecita que le da al copetillo. También vemos que es alguien de mucho cabello. Se le ve muchísimo cabello aquí, pero se le ve hermoso. No tengo nada que decir, o sea, de él no hay nada malo. Esta fotografía es también más actual. Y vemos igual el mismo estilo, un caño con el cabello precioso, hermoso, perfecto. Igual partido aquí a la mitad y estoy sintiendo envidia del cabello de alguien por primera vez. Envidio el cabello que tiene caño. O sea, como lo tenía cuando tenía mi edad, cuando lo tenía, cuando era más joven, cuando lo tiene ahorita. No sé, no sé. Estas fotografías son de diferentes etapas de él con su cabello rapado, medio largo y largo y joven y ya más maduro. No, no. O sea, él se ve perfecto con el cabello rapado, con el cabello medio o con el cabello muy largo. Pero caño se ve perfecto. Incluso creo que tiene un cierto parecido hasta a mi padre en algunas partes. Pero bueno, se ve bien caño y con muy buen cabello. Wow, wow. Esto ha sido algo sorprendente. Como les digo, nunca, yo creo que en todos los videos que llevo haciendo de reaccionando al cabello, diferentes famosos, diferentes artistas, nunca había sentido tantos celos del cabello de alguien. O sea, una envidia que se me sale por dentro de querer tener el cabello. Que tenía caño a mi edad. O sea, ese cabello tan hermoso, tan perfecto, él, su estilo, incluso no lo hablé también, pero su estilo de forma de vestir. Siento que va perfecto con su cabello, con los peinados que está utilizando. Es como esta imagen medio rockera, pero desenfadada, pero como rebelde. Es como esa etapa que se le ve todo bien a este hombre. Ya está, sabrá Dios cuántos años tiene y se ve increíble aún con el cabello largo. Yo creo que quiero yo llegar a la misma edad que él tiene y poder seguir viéndome tan bien como él se ve. Seguir teniendo cabello, por supuesto, y seguir teniendo el cabello largo como a él se le ve. Que a mí se me vea por siempre. Porque aunque muchos de ustedes me dicen, te pareces muchísimo y te acabo de darme cuenta que sí se parece. Bueno, yo me parezco a él. Cuando él era un tanto joven, cuando tenía el cabello largo, sí siento que nos parecemos. Pero esperemos y aún cuando yo tenga la misma edad de él, me siga pareciendo y me vea igual de increíble que él. Mi cabello espero se siga viendo increíble. Y lo que ha servido este video y ver las fotografías de Kanye es para inspirarme, para mejorar aún más mi estilo y cuidarlo muchísimo más. Mi cabello porque quiero tenerlo tan bien y perfecto como a él se le ve. Dígame acá abajo en los comentarios, muchachón. ¿Qué opinas del cabello de él? ¿Te has quedado sin palabras como yo? Yo no sé más qué decirles. O sea, de él no hay punto en el que yo pueda decir que... ¿Qué se le ve mal a este hombre? Bueno, sí, puedo decir solamente una cosa, que no me gusta tanto como se ve con el cabello corto, de que medio cortillo cuando tenía los pelillos ahí. Siento que no me gusta tanto, pero aún así se ve bien. Se ve bien el hombre. O sea, Kanye se ve. Aunque a mí en mi gusto personal no me gusta como se ve, se sigue viendo bien aún con esos cortes. Y más que nada es por el tipo de cabello que él tiene, que es delgado y rebelde, aparentemente, por lo que puedo ver en las fotografías, pareciera que es así. Es más o menos un problema que tenemos las personas de cabello rebelde, que nuestro cabello al estar un tanto corto, pues no se acomoda ni se ve bien en ciertos aspectos. Pero él, la verdad, puede llevar hasta rapado, como nos dimos cuenta, y se ve increíble. Entonces, pues la verdad, estoy sorprendido, estoy envidiando a Kanye. Y pues eso es todo, muchachón. Eso es todo, todo lo que te puedo decir por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido de algo de inspiración como a mí, para tener y cuidar muchísimo más mi cabello, para que se me vea tan increíble como el de él. Y pues cuidarlo para poder seguir teniendo el cabello largo como él lo tiene, que se le ve tan increíble como actualmente. Y esa muchachón que me puede seguir a mí en Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto contigo. Y también no olvides suscribirte aquí a mi canal, porque aquí reaccionamos al cabello de famosos, donde nos quedamos sin palabras, donde nos inspiramos en ellos, y donde también aprendemos a cuidarlo mucho mejor. O también te doy los consejos que tú podrías estar siguiendo, si es que tienes el cabello parecido a alguno de estos famosos, que estamos reaccionando. Recuerda también suscribirte, y no olvides también darle like a este video, si es que te gustó, y quieres más videos de reaccionando a diferentes famosos. Dime acá abajo en los comentarios sobre qué otro famoso te gustaría a ti, que yo reaccionara para que pudiéramos aprender algo más de su cabello, donde pudiéramos analizarlo, y quizás tú pudieras aprender cómo podrías cuidar tu cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño, y nos vemos en el próximo video. Good luck!